¿Qué es la sesión de los aumentos de las tasas? Por la Asamblea de Mayores Contribuyentes, pero tal como viene dada las circunstancias y el apoyo que han tenido los distintos bloques políticos, no el Frente Renovador, que no aprobó, ni la suba de tasas, ni las fotomultas. ¿Las fotomultas? Sí, sí. Curiosamente la gente de UNEN votó también las fotomultas. Nosotros no las votamos, se vienen las fotomultas a Itusengó, así que aquellos que renegaban porque le hacían en Córdoba, en Santa Fe, la vamos a tener cerquita. Acá en Itusengó el intendente a partir de ahora está autorizado a implantar el sistema de fotomultas. Por supuesto que nosotros nos opusimos a ese tema, no por una cuestión de educación vial y demás, sino porque estimamos que tal como viene la cosa la van a usar con un fin recaudatorio, nada más. Así que nosotros nos opusimos. Viene el estacionamiento medido, no viene, ya estaba. Se reemplaza el sistema de los viejos tickets y papelitos por el sistema de celular. Algo que dentro de todo... Para, 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 vamos a hacerlo más lento porque es para la gente que no está con las cosas del Consejo Del Liberante y que seguramente tiene un auto y qué sé yo y no sinceramente. Bueno, el sistema de estacionamiento medido, recuerdan, hace un tiempo ibas a un negocio y comprabas un papelito. Bueno, ahora se va a poder hacer mediante el celular con un mensajito de texto. Enviando un mensajito de texto a un número predeterminado, te habilita un tiempo de estacionamiento que tendrás que cargarlo en el celular con una tarjeta, como si fuera una tarjeta prepaga. ¿Eh? Se carga en tu celular tu patente. No, no, es sencillo. Es, es, se hace una vez y después se va, se va cargando. No, no, no creo que sea problemático. Esto sí, puede costar un poquito más. Antes valía un peso, dos pesos, ahora puede hasta siete pesos, puede poner el intendente. Siete, mango. Hasta siete pesos. Pero bueno, este, pero lo más trascendente es que las tasas de servicios generales se van a aumentar seguramente hasta un 30% y lo que le van a pasar un poquito peor son los pequeños comerciantes que le van a aumentar un 35% directo a partir del primero, a partir del primero enero. Así que lamentablemente nosotros quisimos intervenir en las cuestiones de ver si se podía parcializar el cobro de esta tasa tal como van sufriendo los aumentos salariales, pero no fuimos escuchados. Así que por lo tanto decidimos votar en contra. Nosotros hemos votado en contra del aumento de las tasas de servicios generales y el aumento de la tasa de seguridad y higiene, tanto así también como el tema de la fotomulta. Bueno, no estamos de acuerdo. Novedades, próximo viernes tendremos nuevamente sesión para ratificar esta serie de aumentos, pero tal como viene la cosa, lamentablemente seguro van a ser aprobados. Bueno, la semana que viene te seguimos molestando. No hay problema. Bueno, gracias. Hasta luego.